... Anunciar que el próximo martes 26 se celebrará un juicio contra la MIDE, otro más, por desgracia, en el juzgado de lo contencioso administrativo de Vitoria Gasteiz. Este caso, ya lo hemos venido denunciando con anterioridad, es de un trabajador en precario de aquí del municipio de Baracaldo, al que por la compra de una furgoneta para su trabajo le está siendo embargada 200 euros al mes, porque la MIDE estima que es un ingreso extraordinario. Y esto realmente no es así. Por un lado es un regalo que le han hecho para sustituirla, furgoneta anterior, que tenía una avería irreparable, y por otro, los propios criterios de la MIDE estiman que no, que cuando es para uso laboral no se considera en ningún caso como ingreso extraordinario. Y además, para más INRI, la MIDE no ha procedido con las notificaciones oportunas adecuadamente. Se le comenzó a restar esta cantidad de 200 euros mensuales sin notificación previa. Y la única notificación que esta persona ha recibido ha sido por voz de la orientadora laboral de aquí de la oficina, cuando él, al ver que se le estaba reteniendo esa cantidad, vino a preguntar. Por lo que todo el procedimiento legal se le ha saltado la MIDE sin dejar dar lugar a las oportunas correcciones, etc.